Vamos con sociedad. Ayer Ferran Adrià anunció que el Bulli cerrará durante dos años. Anda, ¿en serio? Dos años. Bueno, esos son dos más de lo que duró el restaurante de La Pantoja. Hoy todos los informativos están hablando de los motivos de este cierre temporal y nosotros no podíamos ser menos. El mejor cocinero del mundo, Ferran Adrià, anunció ayer que cerrará su restaurante, el Bulli, durante los años 2012 y 2013. El motivo oficial tiene que arreglar unos asuntos con la temible banda de los camareros robapanes. Estos no están de puñetas, ¿eh? Un tema muy serio. Pero entre los gourmets se comenta que realmente Adrià se retira porque teme ser superado por Robochev, capaz de deconstruir pepinos a la velocidad de Nuria Bermúdez. El cierre del Bulli ha causado pánico entre sus clientes que se apresuran por reservar mesa antes de que apaguen los fogones. Pero ahora el futuro del mejor cocinero del mundo está en el aire, como esta patata voladora. ¿Esto puede seguir? ¿O es que ya hemos llegado a donde se podía llegar? ¿O no? ¿O hay un recorrido? Fuentes próximas al chef han asegurado que Ferran Adrià aprovechará este parón para desarrollar nuevos proyectos, como esferificar la cara de Belén Esteban con cortisona. Lo que está claro es que habrá que esperar al 2014 para llevar de nuevo la cocina a lo más alto, tan alto como una patata voladora. Gracias por ver el video.